1. Ventas, un modo de vida. Saber vender es un prerequisito para la vida. 2. Ventas, un modo de vida. Las ventas tienen impacto en la vida de todas las personas del planeta. Tu habilidad o torpeza para vender, persuadir, negociar y convencer a otros afecta a todos y cada uno de los campos de tu vida, por lo que de ello depende en gran medida tu capacidad para sobrevivir. 3. Sean cuáles sean tus estudios o tu posición social, a lo que te dediques o el puesto que tengas dentro de una empresa, en algún punto te verás en la necesidad de convencer de algo a alguien más. 4. El arte de vender es un arte practicado todos los días por todas las personas de nuestro planeta. Nadie está a salvo. Las ventas no son simplemente un trabajo o una carrera profesional. Las ventas son una habilidad esencial para sobrevivir y garantizar una excelente calidad de vida. Es más, tu capacidad para tener éxito depende directamente de tu habilidad para convencer a los demás de lo que tú crees. Necesitas saber negociar y establecer acuerdos con las demás personas. Tu poder para agradarle a la gente, para hacer que trabajen contigo y que te quieran complacer, determina qué tan exitoso puedes llegar a ser. 5. Vender es más que un simple trabajo. Es un estilo de vida. Vender, según el Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, es la acción de persuadir o influir los actos o la aceptación de alguien más. ¿A quién no le afecta esto? Cuando uso el término vender, me refiero a cualquier cosa que tenga que ver con convencer, persuadir, negociar o conseguir lo que tú quieres. Como puedes ver, lo anterior incluye casi cualquier cosa, desde saber debatir y relacionarte con los demás, hasta intercambiar bienes y servicios, convencer a una mujer de que salga contigo, comprar o vender una casa, pedir un préstamo bancario, empezar tu propio negocio o persuadir a un cliente para que compre algo. Es común escuchar que la razón por la que un negocio o una persona quiebran es debido a su falta de liquidez. 6. Falso. La verdadera razón por la que un negocio fracasa es porque sus ideas no se supieron vender lo suficientemente rápido y lo suficientemente bien para que el negocio no se quedara sin dinero. Ninguna persona puede construir un negocio si ignora la importancia de las ventas. Piensa en cualquier actividad humana. Te apuesto a que, en un punto, siempre hay alguien intentando influir en el resultado final. Pongamos un ejemplo. Un golfista que tiene que hacer un tiro de 180 metros de distancia. El golfista coloca la pelota en su sitio y hace todo lo posible para persuadirla de que vaya directo al hoyo. Habla con ella, le suplica, manotea, incluso reza en voz baja para que la pelota vaya al hoyo. Mientras tanto, su contrincante se mantiene a unos pasos de distancia y desea justo lo contrario. Este ejemplo demuestra cómo cada uno de nosotros siempre hace algo para influir en el resultado de las cosas. El grado en que puedes influir en el resultado de los hechos de tu vida es el factor que determina tu posibilidad de éxito. Aquellos que no quieren confiar su suerte a las súplicas, la esperanza o las plegarias deben aprender a persuadir, convencer y negociar adecuadamente. No importa quién eres o a qué te dediques, siempre vendes algo. Ya sea que te quieras considerar o no un vendedor, solo existen dos posibilidades. Vendes algo o alguien te vende a ti. De cualquier forma, alguno de los dos intentará salirse con la suya. Sin excepción alguna, hay una venta en todos y cada uno de los intercambios de ideas o en cualquier comunicación entre dos personas. Puedes negarlo, pero eso no cambiará las cosas. Eres un vendedor y lo eres las 24 horas del día. Te aseguro que, desde que te levantas en la mañana hasta que te vas a dormir, deseas conseguir que las cosas pasen como tú quieres. El hecho de que no tengas la etiqueta de vendedor o de que nadie te pague una comisión es un tecnicismo. Sigue siendo un vendedor y las comisiones pueden tener muchas formas. ¡Suscríbete al canal!